LLEGARON A AMEDRENTARLO Y ALEJO LOS RECIBIÓ A TIRO LIDO Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, La Foco Leopardo Y hoy traemos otro relato del periodista y escritor Arturo Pérez Reverte De nuestro querido Capitán Reverte La historia de Don Alejo Garza Es un relato ambientado en México, curiosamente Así es que esta vez iré tal como va Y el texto dice así Se llamaba Alerjo Garza Tames Y tenía 77 años de edad y un rancho en Tamaulipas, México Nadie le había regalado nada Llevaba toda la vida trabajando Y cuanto tenía lo ganó con sudor y trabajo Aficionado a la casa y la charla con los amigos Era respetado por sus vecinos De esos hombres cuyo apretón de manos y palabra Valen más que un contrato firmado Su desgracia fue que en los últimos tiempos Tamaulipas, como buena parte de México Se ha convertido en territorio Cumanche Narcos hasta en la sopa Y hace dos meses, el sábado 13 de noviembre Con precisión de corrido de los Tigres del Norte Los sicarios del cártel de allí fueron a decirle Muy gallitos que ahuecara Que su propiedad les interesaba Y que debía arreglarse con ellos Veinticuatro horas para pensarlo, dijeron Luego aténgase las consecuencias Que tal como andan las cosas en esa tierra Se resumían en una Velatorio con cuatro sirios encendidos en las esquinas Y ataúd en medio El suyo Don Alejo se lo pensó En efecto Con casi ochenta tacos de almanaque, concluyó Lo mío anda más que amortizado Se le hacía cuesta arriba cambiar de rancho a su edad Así que, parafraseando a Cervantes Se dijo aquello de Balas tengo, lo demás Dios lo remedie Hasta aquí hemos llegado Reunió a los trabajadores del rancho Les pagó lo que les debía Y ordenó que al día siguiente no fuese ninguno a trabajar Quiero estar solo Dijo Luego hizo recuento de armas y municiones Ya he dicho que era cazador Y pasó el resto del día en preparar la casa para su defensa Poniendo barricadas en las puertas Y disponiendo escopetas y cartuchos Para disparar en cada ventana La noche fue larga De poco sueño y mucha alerta Atento a cualquier ruido exterior Supongo que se le quitaría el frío con una botella de tequila Y mataría las horas con cigarrillos Tal vez había dejado el tabaco años atrás Por la salud Y volvió a fumar esa noche Es así como imagino a Don Alejo Sentado en la oscuridad con un rifle semiautomático Entre las piernas Los bolsillos llenos de cartuchos Un tequila en una mano Y la brasa roja de un cigarrillo en los labios Entornados los ojos para escudriñar la noche Atento a los sonidos del exterior Recordando a ratos su vida Esperando A las cuatro de la madrugada Sonaron motores Bajando de varias camionetas Armados hasta los dientes Con fusiles de asalto Y muy seguros de sí Como suelen Una veintena de sicarios Que se encaminó a la casa Gritando que tomaban posesión del rancho Que todo el mundo saliese afuera Con las manos en alto Entonces En el interior Don Alejo apuró el tequila Apagó el último pitillo Con el tacón de sus botas de piel de iguana Y empezó a pegar tiros Fue un verdadero combate Largo o intenso Hasta granadas usaron De los ranchos cercanos Se oyó mucho rato El crepitar de las balas Y el renubar de las explosiones Don Alejo vendía cara A su veterana piel Y cuando a la mañana siguiente Tropas de la Marina Mexicana Llegaron al lugar Aquello parecía Un campo de batalla La casa todavía Olía a pólvora Acribillada Por centenares de disparos E impactos de granadas El interior Destrozado a tiros Se veía Alfombrado De casquillos de bala Disparados por Don Alejo Que yacía muerto Junto a una ventana Con el rifle todavía cerca Se había llevado Por delante A doce gatilleros Cuyos cadáveres Estaban tirados Delante de la casa Dos sicarios más Gravemente heridos A los que sus compañeros Habían dejado atrás Por creer los muertos Como los otros Vivieron lo suficiente Para contar la historia El viejo peleó Como una fiera Dijo uno Hasta el último cartucho Y colorín colorado Esta es la vida Y la muerte Real como la vida Y como México mismo De Don Alejo Garza Tames Si el ejemplo Es edificante o no Allá cada cual Con lo que entienda Yo me limito A contar la historia De un abuelete De Tamaulipas A quienes los poderosos Los narcos En su caso Dijeron que se encara De rodillas Y no quiso Le daba pereza Y fin Esta es la historia De Don Alejo Garza A mi me conmueve Muchísimo Porque Quiero pensar Que en un momento dado Yo sería capaz De hacer lo mismo Incluso un poco mejor Tal vez Depende cuando sea Si es cuando sea Igual de viejo Que Don Alejo Eso rimó Pues no me quejo Pero si es hoy Hoy día Creo que tendría Los arrestos Para seguir el ejemplo Bueno Ustedes piensen Que harían en este caso Disfruten la reverte Denle like Si les gustó Si no les gustó Denle dislike Que se puede En youtube Compártanlo Suscríbanse Comentenlo Y bueno Abrazos para ellos Besos para ellas Nos vemos en la siguiente Hasta la vista Entornado los ojos Para escudriñar La noche Escudriñar La noche Corte